¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! 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 Andy, si sabes algo, será mejor que me digas. Hay algo malo en Chucky. Buddy puede conectarse y controlar todos sus productos cash. Chucky es un juguete. Puede estar en cualquier lugar. ¡Bienvenido a Gaston Carr! ¡Hay que detenerlo! ¡Chucky! El muñeco diabólico. Buenas noches, Andy.